No olvides que si quieres ver el partido por internet solamente debes dar like al video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y comentar ahí abajo. Entonces te dejaremos un link en la descripción con las instrucciones para poder hacerlo. Horario y donde ver en vivo el Cruz Azul contra Toluca de la Liga MX. En uno de los encuentros dominantes de la jornada 7 de la Liga MX, Cruz Azul recibirá en el Estadio Azteca Toluca en un juego que enfrentará a dos de los equipos en la parte alta de la tabla general. Cruz Azul, actualmente tercer lugar con 12 puntos, podría llegar a ser líderes generales de la Liga MX si consigue ganar ante los Diablos Rojos de Toluca. La máquina viene a derrotar el pasado miércoles a los Tigres por 0-2 y es de las mejores defensivas del torneo al haber encajado solo 3 goles. Toluca por su parte es líder de la competencia con 3 unidades. Los Diablos Rojos son la mejor ofensiva con 13 goles hechos por solo 6 que han recibido y buscarán despegarse del Cruz Azul y del América en la tabla. A continuación te dejamos todos los datos que necesitas saber para ver en vivo el Cruz Azul contra Toluca de la jornada 7. Cuando es, es el 20 de febrero, horario las 19 horas, donde ver por tu DN y en señal abierta por Canal 5, así que no te lo pierdas.